A ver chicos, sacar el cenotafio de 2.500 kilos de vuestras mochilas y ponerlo encima de la mesa. Y a continuación lo vamos a presentar. La tapa del cenotafio tiene los milagros del santo narrados por San Braulio a los pies. Empieza con el milagro del ciego que ve, que se refleja con ese perro que tiene tallado. Tiene una anacoreta a su izquierda y luego vemos que San Millán va vestido con la vestimenta de sacerdote, con la cruz visigótica que tiene en su interior hojas de ortiga y los detalles de San Braulio y Santa Horia en la cabeza. Al otro lado de la figura vemos el milagro de la niña que la resucita, también narrado por San Braulio. Y luego tenemos anacoretas a los lados que hacen un total de ocho figuras humanas. Ahora meterlo en la mochila para que repaséis en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!